Dicen por acá, compró el diploma. Oye, ya que es tan erudito el señor Martín Moreno y que tiene tanta sapiencia, ¿podrá explicarnos por qué el presidente de los Estados Unidos, o tendremos que llamar a Jaime Maussan? ¿Será que el presidente de los Estados Unidos tiene poderes supernaturales porque aparentemente tiene amigos fantasmas? Y no, no es broma. Miren el video que tengo ahorita. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pues pasó de quedarse dormido en las asambleas climáticas a saludar a entes desconocidos, alienígenas, transparentes. O que nos explique, Carlos y Víctor, qué es lo que está pasando. ¿Usted también ahí en los comentarios? Díganos si tiene una explicación o tendré que comunicarme con Jaime Maussan. Mírelo usted mismo. Ahí lo vemos. Adiós. Adiós. Se le da la mano. No sé a qué entes malignos, buenos. Se saluda, se despide todavía y no, no está truqueado. Miren, dice, God bless United States of America. Dios bendiga a los Estados Unidos. Nos vemos, amigo. Gracias por dar la mano. Le extiende la mano al otro amigo. No sé dónde está. Yo no los puedo ver. Si usted los vea, díganme, Richard, te estás volviendo loco. Ahí están las personas que saludó Joe Biden. Carlos, por favor, aclárame que me estoy volviendo loco. Martín Moreno, por favor, venga, ilustrarnos con su sapiencia, porque no entendemos qué pasa con el presidente de los Estados Unidos. Carlos, ¿tienes una explicación al respecto? Es un señor ya grande. Pues dice la nota que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, saludó a un ser que solo él vio al terminar un discurso en la Universidad de North Carolina o Carolina del Norte. El presidente Joe Biden, de 79 años de edad, giró hacia su derecha y estrechó la mano de alguien que parecía solo estar en su cabeza, cosa que lo desconcertó al señor, pues también olvidó por dónde por dónde debía de bajar del estrado. Lo andaba buscando por todos lados. El mandatario, cuyo signo zodiacal es escorpión, dio un discurso en la Universidad Estatal Técnica y Agrícola de Carolina del Norte, ubicada en Grisboro. Luego de terminar sus palabras, Joe Biden giró hacia la derecha para saludar a un ser que parece solo estaba en su cabeza. Luego caminó hacia atrás, dirigiéndose al lado contrario de las escaleras del podio y al verse perdido, buscó en su mirada la salida. Tuvo que voltear hacia ambos lados para localizar la salida y lograr descender del lugar donde dejó al fantasma que saludó al terminar de hablar. El video y el video, pero el video de este hecho se viralizó rápidamente en Internet y fue compartido por diversas cuentas en redes sociales. No es la primera. Espérame, Víctor, dice aquí que no es la primera vez que sufre de desorientación. Que ya van varias veces. Ciertamente. Sí, es interesante ver cómo Joe Biden ha tenido varios lapsos de desubicación y recientemente saluda a una persona que nadie más vio al terminar su discurso. Ya lo dijo Carlos, pero sabemos que Joe Biden ya es una persona mayor. En ocasiones se le van las cabras al monte y bueno, ya hemos visto varias experiencias en ese sentido. Y por eso es preocupante que se tomen determinaciones estando en una condición de salud como la de Joe Biden, porque implica riesgos para países, riesgos para mí o Estados Unidos. Y espero que esto, pues, vaya canalizándolo en ayuda de él mismo, ¿no? Yo creo que Joe Biden viene siendo el presidente títere, que detrás de él están los grandes intereses que mueven a Norteamérica y que por eso hicieron para un lado a Donald Trump, porque Donald Trump, a pesar de también de ser un títere de los poderes económicos, pues él sí cooperaba con algo de su propia cosecha, de su manera de ser. Pero Joe Biden ya lo vemos ahora sí, muy cansado, creo que la edad ya le llegó y el señor, pues ya lo vemos en pantalla. Tampoco hay que burlarlos porque es una condición que creo que él no pidió y no vamos a vernos clasistas tampoco, como ellos lo han sido. Oye, con que no vaya a salir, con que no era Ucrania, era Uruapan, entonces ahí estamos bien, porque entonces ahí sí estamos amolados, señoras y señores. No, 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 muy mal, a mí sí, yo, yo sí hago burla porque digo, no puede ser que el presidente de la nación más poderosa o la que clama ser la nación más poderosa del mundo se permita tener este tipo de situaciones. Creo, creo que ya debería de ser tiempo que dijeran, así como existe en México ahora la revocación del mandato, pues también pudieran decir, ¿sabes qué? Este señor no se encuentra en sus facultades físicas para poder seguir siendo presidente, tiene una vicepresidenta que podría tomar el caso, no estoy diciendo que debería ser así, sin embargo, sí es preocupante. Si el señor está mal de la salud, pues no deberían, así como mencionas tú, pues tiene un equipo detrás de él, pues permitir que eso pase, o de manera inmediata, alguien por lo menos por taparle el ojo al macho, vamos a decirlo de esa manera, se subiera al estado y le diera la mano al presidente. Digo, digo, para que se evite este tipo de, dicen aquí, saludó a sus jefes Anunakis, para que se evite este tipo de comentarios y este tipo de alusiones a seres paranormales, porque no lo dudes, Carlos, Víctor, que mañana salga Jaime Maussan con algún video, o alguien que grabó con un teléfono diciendo que había un tipo de entidad energética con la cual, que efectivamente es un hombre reptiliano, eso te iba a decir.